Juegos Panamericanos, ey, oye. ¿Quieres formar parte del video oficial de C7 de los Juegos Panamericanos? Queremos que formes parte y vivas con nosotros esta experiencia. Todos nos reuniremos para esta gran producción en la Plaza Guadalajara. Frente a Catedral. Tú no puedes faltar. Te esperamos. Ven y disfruta con nosotros y forma parte de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. C7, el canal de los Panamericanos. ¡Gracias!